Tu hacía un objetivo... 30 bajas, ¿no? 10 minutos... 40, por ejemplo. Para hacer 10 minutos. ¡Mamá! Chip in estado puro, parece, ¿no? Este está bueno, ¿no? Venga, cabrones. Yo solamente busco una cabeza, ¿no? ¿Esto qué es solo? ¿Pistolita de gay? Sí. Ah, esto es la común, la concha. Ya estaba manteniendo apretado pensando que era una automática, ¿viste? Uy, uy, que me caigo. Pará. ¿Y qué onda acá? Pero pará, papá. ¿Y acá qué hago? Ah, boludo, me pusieron en el peor lugar del mundo a mí. Ay, me estaba recargando y todo. No, me la dio a mí. Se la dio a Kevin. Ah, se lo maté yo. Pará, pará. Qué muro al lado mío. Me caí sin querer, boludo. Hacete la paja, Bruno, hacete la paja, man. Bueno, pero igual te va a matar, que tiene que ver. ¿Qué pasa? Es rara. Ah, chupame la concha, boludo. Se les comete la concha. ¿Cómo está mi jalea? Tan solo pensar en esa jalea. Mirá allá arriba, el botón aquel, boludo. Yo estaba ahí arriba, boludo, pero me caí sin querer, boludo. Pelado, botón. Ya, me dice botón a mí y el otro me manda al frente. ¿Dónde está? No, no mate a nadie, boludo. Y todo, todo, con arma grande y llevo una pistolita. Lloraba. Un cuento, boludo. Flasheé, flasheé. Ah, pará, déjeme hinchar la pija, boludo. ¿Usted juega en primera persona o...? No, yo en tercero. Pa, ¿cuándo cambia escopeta, la p*** madre? Exacto. La ametralladora dejaba mi papá. Mirá allá arriba, el otro botón, boludo. ¿Te pedí algún tirito acá bien o no? No. Eh, muchachos... Uy, uy, me mata, me mata. Me mata. Concha de tu madre. Me mató a otra persona, boludo. Todavía, todavía no pude cambiar más. ¿Por qué no se...? Mirá que él es allá arriba, boludo. ¿Cómo se va allá arriba aquí, hijo de p***? Se saca ahí el juego, directamente. Se respawne ahí arriba. Toma. Chupala. Chupala toda, mami. Agarré. No preguntes cómo carajo no me caigo ahí, pero bueno. Voy cero, mano. No, dos. Qué vergüenza. La definición de tu vida. Ay, boludo. Fácil. Pistola versus... Hijo de p***, pero dónde estabas también, obvio. Uy, el tiro que le puse en la cabeza, chup. Uy, el tortazo. Vale. Diría el gran Bruno. En el corriente no miraba nada todavía. Por fin cambié de arma, mano. Chupame la concha, pasó Brunito justo, boludo. Jajajajaja. Alguien. Qué cari... Qué cari... No lo vean, boludo. Al lado de ustedes qué pasó cuando nos matas. Es una piña, es una piña, es lo ma... matar de una piña es lo más hermoso que hay, boludo. Es gracioso porque hay pleito. ¡Eh, pará, loco! ¡Pará! Se mató de una piña la carrera Ah, Bruno, pago Vos correte del medio, que me estoy pegándote a vos Estoy buscando a otro en particular, Papu Que aprendiste la palabra, Papu, y estás re emocionado Papu, sí, Papu La uso, Papu, toma Toda la papa Creo que nunca en mi vida fue tan mal Bueno, 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 bueno Acá de esconderte, Maxi Rata Pero espera, para, boludo, estoy buscando un arma, no tengo bala en ninguna Estoy queriendo ver que tengo pausado No tengo una puta... ¿Es que me soplo o me mata? No tengo una... No, papá, ¿quién me tiró? Conca Se fuma un cigarrillo, eh Te pará, boludo Se hace un estúpido Tomatela, tomatela, salí de acá, eh Salí de acá, hijo de puta Se hace ahí, hijo Chupame la concha, boludo Chupame la concha Bueno, Maxi, vamos con esto entonces Chupame la concha ¿Cómo que tiene 23 bajas, Bruno? ¡RAMBOOOOOO! Funcionó bien Responía de arriba Sin armas es prácticamente ser un suicidado Porque si te tirás y caes vivo Alguien te va a agarrar en el piso Entonces... ¿Quién me está disparando contigo? Ya, nada Chupame la concha Ay, qué cosotito Pero... ¿Qué pasó? ¿Quién se le cagó? Ah, el único que no está jugando Que supongo que... Ah, dijo después vengo Ahí está Eso, buscaba Ahí está Ay... Buena eso Buena eso, Fabio No me vas a matar, eh Tomá, la concha de tu madre Tomá Ay, qué feliz que soy Soy feliz, soy feliz Gracias por tanto, Dios Vamos Vamos, que vuelve Le han hecho la boca Dale, vamos ¡Ja! Tom, ponete los cortos Tomme la pija, Kevin Ay, soy de puta WTF? Chupame la concha Chupame la concha Se la escumete Ah, me quedo con las ganas Puta madre, no me puede matar uno Ah, sigue el otro Se muere y parece que se cortara el dedo nada más Ah, así Chupame la concha Che, Chupi Eh, ¿qué nivel son? El... El... Dale, bomba... Ah, dale la mierda, boludo Se me acaba la bala y tiras... Bomba de... Lacrimógena, boludo ¿Qué carajo te voy a hacer con una bomba? ¿Qué te hago con una bomba lacrimógena, boludo? No te hago ni mierda Juegos poquitos Pero la verdad que el juego me re gustó, pero mal, mal A mi también, lástima que soy horrible, pero... Me mojé todo el calcocillo Nunca más lo jugué yo, pero... Ah, toma Por perseguirme, boludo Red Stalker Ya ves El 1 me lo compra apenas sale El 1 daría lo que sea por jugarlo, boludo Daría todo porque te quiero Y empezó a agotar el pito, boludo Va a explotar la granada Ahí explotó la primera y la segunda guerra, me encanta Ahí explotó la granada, toma, boludo No me gustan los juegos futuristas, boludo Futuristas Me encanta esa palabra, sí Pfff Jajajajajajaja Baraja arriba Gata gratis Te moriste, Fabi Perdón No te tengo gana de chupar una concha húmeda Chao, Kevin Ni no vimos guacho Perdón gente, lo desinficio, no puede llegar a las treitas Ah, toma El segundo, toma El último, que grande Que grande, Fabián, en estado puro ¿Quién tiene...? Es la guitarra de Lolo. ¿Tiene el ojo estrecho? ¿Quién tu hermana? No, mi hermana está rabierta que voy a tener el... Shhh, shhh... Multi-Ow, o sea, vale... Multi-Ow... Vení, Piana, vení. No, 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 no... Uy, ¿qué pasó acá? Vení, con una pata prola. Vení acá, Fabián. Tomás, gracias, Bruno, por esa ayuda. Esa es venganza a la otra. La de la otra carrera. No vi nada, yo cerré el ojo y apreté el acelerador. Yo apreté el acelerador, chocaba con una pared. Mirálo, Kevin, mirá lo que... A Bruno digo. Es así todo que es segundo. Bueno, acá es donde me alcanzan. ¿Quién quedó primero gracias a todo esto? Maxi. Kevin. Digo, Bruno. Nooo... Di por hecho que me alcanzaba. Hijo de puta, bro. Ah, pero yo soy... Ya está, me desconcerté. Dale, Bruno, que creo que aposté 100 para vos. Para, le pone más garra. Retrás, Pilar. Eso es porque Chippie apostó por mí. Dale. Ay, puta. ¿Sabés como que había encajado acá la concha de su madre? Dale, F, hermano. Sí, te juro, ¿sí? Sí, te juro, ¿sí? ¿Pobre uno frenado o tiene el freno en mano? No, no, freno en mano es para curva... Muy necesitada. ¿Cómo te puedo decir? Me jodía. Por eso, muy necesitada el freno, eso. No, te diría que ni frenado, o sea, desacelerá. No, señor. Esa cama elástica será mía. Qué basura. Esa cama elástica será mía, dice el otro. Qué basura. Esos 100 de los Chippies eran míos. Vamos, vamos, vamos. Pará al otro, hijo de puta. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer el ataque secreto. Vamos con Maxi. Contra Maxi. Todos contra mí. Y ahora me lo venís a decir. Si a él me chocaste y dijiste yo lo hago solo por los 100 dólares que apostó Chippie. Y después me dice basura mía. En cuanto Chippie le dijo que había apostado plata por él, boludo, se vino encima a mí y me chocó, boludo. Mamá, Bruno me está chocando. No es ilegal que Chippie apueste. No. Yo no dije eso. ¿Por qué va a ser basura Chippie? No, yo dije vos, boludo, que me está diciendo basura mía por chocarte y vos me chocaste justo cuando Chippie dijo que había apostado por vos. Si vos te chocaste yo pasé por un cortado. Si. Yo también, boludo, yo también pasé por un cortado. Graza magra virgen. ¿Qué? ¿Qué? Pará, pará, ¿cómo? No entendí, ¿cómo? No, no, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué dijiste? Pará, pará, lo tengo que tuitear, lo tengo que tuitear. Lo tengo que tuitear, pará. Pará, débil permiso. Pará, yo paro el estaciono el auto acá y lo tuiteo. Estaciono el auto acá. En el nero, FSA. ¡Mamá! Fabián no estás jugando. Fabián no está... Saban lo saco. Es verdad. Bloquealo, Dulce. Sale bloqueo. Bloqueo es afirmar. Te chupa el rebufo. Te chupa el rebufo. Te tengo que tuitear boludo, grasa Grasa, ¿cómo era? Magra Grasa magra Grasa magra, Viri, que es muy fuerte, boludo Es más, me lo voy a poner en el niple, no, así Grasa magra, Viri Tweet, fijar tweet Le pone Alto juego, Taku Una parco Siempre me choqué las más curvas, Dios Grossera, casi un cartel, Viri Tomás, puto de mierda Por lo menos con suerte termino la carrera Vamos, mirá, ahí están tus cientos de chipis Los choquean Kiko y ganamos Tomás Igual ibas a llegar, si no te toco Ibas a llegar igual Ibas a llegar igual Ibas a llegar igual, Kevin A mí no me importaba ganar Uy, uy, uy Pará que no llega, pará que no llega Todo por chipis, todo por chipis Pará que no llega, pará que no llega Sinceramente no sé lo que hice, boludo Frené, 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 frené Y me pasó por arriba Sí, digamos que me hiciste un sandwichito De un lado vos y del otro lado Bruno Básico Llego chipis Llego chipis Nada sexual Amo chipis Amo ¡Aaah! Música